Pues la verdad, muy 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 contenta. Estoy cumpliendo dos años y medio de vida aquí en México. Soy colombiana de corazón, nacionalizada, mexicana. La verdad, feliz, feliz de estar esta noche aquí. Bueno, acompañada de mujeres muy muy valiosas, mujeres que de verdad han hecho una gran labor en este país. Y nada, creo que es un bonito comienzo. Gracias. ¿Ya ha obtenido la mujer lo que ha luchado tanto tiempo o falta todavía? Todavía falta, todavía falta. Tan solo tenemos 60 años de libertad, de poder tomar nuestras propias decisiones, de poder votar, de poder alcanzar posiciones importantes, no solamente en la parte política, sino económica y también social. Creo que vamos caminando con paso fuerte y vamos siendo como líderes en nuestra comunidad. Yo creo que somos mujeres de verdad, de verdad valiosas. Mujeres que sabemos exactamente lo que queremos y cómo lo queremos. Esto, para mí es un nodo grandísimo. Son, aunque no me lo crean, 25 años de trayectoria. Pero bueno, con todo el corazón y nada, lo que falta. Todavía falta muchísimo. ¿Cuál es el punto más urgente que hay que atender para la mujer? ¿Cuál es el punto qué? Más urgente que hay que atender para la mujer en este momento. Yo creo que, bueno, yo creo que son varios puntos, ¿no? Pero yo creo que, básicamente, creo que esta libertad que tenemos las mujeres ha afectado muchísimo a nuestras relaciones personales. Ha afectado a nuestros hogares, ha afectado a nuestros hijos. Yo creo que tenemos que empezar con la familia. La familia y tener bases muy sólidas para volver otra vez a tener, digamos, esos valores que tanto necesitamos para tener una sociedad un poco mucho más sana. Pues hoy una gran noche y muy merecida. Muchas gracias. ¡Ay, gracias! ¡Un beso!